Música Hola mamita, feliz día Hola reinita, como estas? Pero que sorpresa, yo había estado pensando en ti Que bueno que me llamaste Hola mami, bendición Dios te bendiga mi niña, como estas? Bien, bien y tu? Si, mi amor, como esta la niña Como esta Ruben Todo bien mami, todo bien Bueno, oye, como Estoy Miña, me haces mucha falta Igual que tus hermanos Así que tengo un montón de ganas de abrazar Yo también te abrazaría Hijita Si, mamita, te echamos de menos acá con mi hermano Decirte que te amo, mi amor Que me haces mucha falta Y espero reencontrarnos pronto, mi amor ¡Gracias! 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 Gracias.